¿Cuál es la información de la ciudadanía? Y hoy inauguramos también la remodelación de la Oficina de Atención Ciudadana, que finalmente también es parte de la cara que el Ayuntamiento da a la ciudadanía. Sí, tenemos que remodelar también el área de egresos y poco a poco con economías, en algunas áreas hemos ido teniendo ese recurso para que el Ayuntamiento ofrezca una mejor cara al ciudadano.